¡Una bulla en mi valle! ¡Ay, así es que se enamora un hombre como yo! Recibiendo caricias y sonrisas bonitas Me paso todo el tiempo diciéndole cositas A una mujer bonita que Dios me goce dio La misma que tantas vueltas me dio Y muchas veces me he dejado plantado Hoy la tengo mansita ahí de mi lado Y diciéndome así por todas partes No le digas a nadie que te cante Porque para cantarte vivo yo No le digas a nadie que te cante Porque para cantarte vivo yo Y quiero que todo el mundo me regale una bulla Parado en tu ventana me vieron muchas veces Solitario en la calle traslochado de amor Y en medio del silencio cantaba una canción Que si ella la recuerda su cuerpo se estremece Yo le dije cantando muchas veces Asómate un segundo por favor Para que veas mi pobre corazón Que está partido en más de mil pedazos Y hasta que vino un día y me abrió su brazo Y con su cuerpo tierno me estrechó Hasta que vino un día y me abrió su brazo Y con su cuerpo tierno me estrechó Lo digo a boca llena que estoy enamorado Que más pide un cristiano que ha conseguido todo La novia que buscaba la en contra me acomodó No me puedo quejar si estoy en buenas manos La que por tantos años había deseado Así fue como me la conseguí Ahora puedo gritar que soy feliz Oyéndola como me dice el rey Tú no puedes cantar a otras mujeres Porque para eso me tienes a mí Tú no puedes cantar a otras mujeres Porque para eso me tienes a mí Yo quiero que me le regale un pase A todas estas mujeres hermosas que están aquí esta vez Pero quiero que ellas me alcen las manos Que ellas me alcen las manos De un lado a otro mi gente De un lado a otro mis mujeres Que las llevo en el corazón ¡Suéltelo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, hombre, mi mujer! ¡Ay, hombre, mi mujer!